Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te sueño y me despierto al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si quedas diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Abrí la puerta, la vi a ella, estaba oscuro, era noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Fue mi amor que allí estaba, de merosa, avergonzada Y mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba, la tenía y estaba Por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar Lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida Dame un besote y perdono Quisiera yo perdonar Lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida Dame un besote y perdono Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer Porque ella se fue Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer Porque ella se fue Ya no sé qué hacer No resisto más Mi vida sin sus besos y su amor no tiene sentido Si yo soy su amor Si yo soy su hombre y a mi mujer Por eso le pido a Dios que le haga comprender Que yo aún la sigo amando Solo, muy solo yo estoy Pensando solo en su amor, en su querer Solo, muy solo, muy solo, en su querer No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¿Qué me vas a decir? ¿Qué hay pasos y todo lo vi? Cuando él te besó Tú te abrazaste a él Igual que a mí Me abrazaste ayer Sí, le mimaste igual Le besaste igual Lo que hiciste tú a mí Con desesperación Con igual pasión Lo que me hiciste a mí Música Música ¡Oh, oh, oh! Amor, me decía siempre al oído Que yo, soy el hombre que siempre has querido Y al fin, cuando quiero besarte no puedes ¿Por qué? Tú me quieres pero como amigo Y ahora, que de ti me enamoré Yo no sé qué hacer Sueño con amarte, sueño con besarte Porque me muero por ti y tú sabes que es así Sueño con amarte, sueño con besarte Por favor, le pido adiós, no me dejes sin tu amor Amor, amor, no me dejes Música ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño se nos iba desgastando Si tanto me querías Solo que estás muy rara Explícame qué pasa Porque ya no entiendo nada Dime amor Dime lo que pasa Si este amor es como una falsa O tal vez será que ya no sientes nada Dime amor Dime lo que pasa Cuéntame Y dímelo en la cara Y hacia el final Llorando bajas la mirada Música 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 Hola como eres ¿Cómo estás? ¿Cómo anda el amor? Hace tiempo que se me fue y hoy Vuelvo a recordar las noches de amor, sé que te fallé y te pido perdón Todo sigue en mí y te quiero contar que nada soy sin ti y ya no aguanto más Y ahora que estás aquí, dame una oportunidad Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Vuelve, que el mundo se derrumba junto a mí Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Vuelve, olvida lo vivido, lo que hemos compartido Puro hacerte feliz, amor No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Tantos felices momentos que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Y que una manera de amarme nace de memoria Está muy guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno y entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero en tus sábanas placas hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ven junto a mí y abrázame como antes Acuérdate que quiero hacerme tuya Hazme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro toca su fin Se acaba como un festón Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será Tan diferente Por eso ven junto a mí A ser por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y que hoy nos pueda ayudar A separarnos y así decir adiós Ven junto a mí Y abrázame como antes Acuéstate que quiero hacerme tuya Hazme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Con mi pocas las horas que me alejan del final Es muy triste saber que ya no puedo arrepentirme Ni llorar todo acabó Un momento de locura Cuando mate a quien yo Mastice culpable yo soy Mañana a la mañana Cuando vea entrar al cura Sabré que es mi sentencia Que la hora ya llegó Ayer tal vez fueron las copas Y haber sido engañado Mi destino El señor pues Con su martillo decidió El guardia de la celda Que me llama Vino un chico Y dice Quiere verte Mi hijo aquel que yo adoraba tanto Con lágrimas en los ojos Y no solo a reprocharme Que a gritarme Dime que piensas ahora Mira que has hecho conmigo Conmigo Es mucho tiempo Mañana Me cesó en tu castigo Tu castigo Papá Yo le he pedido a Dios que cuide de mamá Tú me quitaste lo que quería más Papá Ya no te puedo perdonar Dime que piensas ahora Mira que has hecho conmigo Conmigo Papá Hoy me dices que te vas Que pronto volverás Que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar Pero no sabes tú Amor lo que yo siento Siento que si tú te vas Ya nunca volverás Y que vas a olvidar en mí Pero tú me dices que No piense más de ti Que debo acostumbrar en él Pero dime tú ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor Yo moriré Si se viste aquí Nada te costará Olvidar este amor Por otro amor Emiliano y Pam Cumbia Cumbia Una nota me dejaste No recuerdo ni en qué parte Entre líneas me decías Que por mí nada sentías Lágrima una y mil veces Se me turba la mirada Son mis lágrimas el sello Y un gato y brillo recuerdo No comprendo todavía No me entra en la cabeza De la noche a la mañana Dejo el día que bajes Solo dejando en herida El dolor de tu partida Solo me queda esa nota Un papel de porquería Si no tuviste el valor De decírmelo en la cara Fue mejor así un recuerdo El brillo de tu mirada Una nota sin amor Mi más preciado tesoro Solo eso tú me dejaste Vuelve a mí Vuelve a mí Yo te lo imploro Desde el primer día Supe que te amaba Y lloré en secreto Mi alma enamorada Tu amor vagabundo No me da respiro Porque sé que nunca Nunca será mío Bebí tu veneno Y caí en la trampa Dicen que lo tuyo No es más que una hazaña Que para mí Tienes solo sufrimiento Que voy a caer En lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tanto lo quiero sentir Lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé Cómo duele el alma Con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte ¡Ajá! ¡Chichichinga! ¡Chichichinga! Amor que me hace sentir Amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar Amor que me hace gritar Cuando te veo pasar ¿Cómo? Linda, linda Tu boca me fascina Linda, tu boca me fascina Linda, tu cuerpo me domina Linda, linda Linda, linda Tu cuerpo me domina Linda, linda Morena, yo te quiero Negra Te quiero con el alma ¡Ey, ey! ¡Otra nueva! ¡Ey, ey! ¡Ey! Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé, lo sé, es algo tarde Sí, muy tarde Sí, te vas ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé La piel no miente Y si miente ¿Dónde irás? Adiós, muñeca Adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No me nieces sabor Del último beso De amor Mezclando en vivo Finsa y tarío Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, re Dale, dale, re Dale, dale, re No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás Y un saludo para todos los fans De tu onda Red, red, red ¡Vente para ti, oye! ¡Alejaña! ¡Con mucho sabor! ¡Qué dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor fue el saber que estás lejos! Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor! ¿Qué hago, qué hago yo? Y con el otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con el otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Se fue y se fue Y nunca más volvió ¡Anda! ¡Suscríbete al canal! Si no puedo tener más tus besos, si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar apareces tú, en mi mente no te puedo borrar ¿Te imaginas cuánto sufro no estar tú? Vuelve, te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón Vuelve, te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón ¿Te gusta más o menos? Vuelve, te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón Corre tiempo fugaz, para poderte picar Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy, me alejo de ti Todo es de ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy, me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar, que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás, cuando pase el tiempo tú, tú me olvidarás Ay, qué rico, sí, sí, ay, qué rico, sí, sí Me enamoré de una persona ideal, pero lo ves, se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Tengo el corazón muy triste Y es el tanto que sufrió ¿Cómo hacer para saber si te tengo que olvidar No sé si te tengo que esperar ¿Cómo pude permitir que jugaras con mi amor Y te burlarás de mí? Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste, jugaste y ganaste mi orgullo Juro que no me di cuenta Solo un bastón de un segundo Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste que me engañabas Dijiste que mucho me amabas Fueron tan solo palabras Algo sin ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasado ni relojes Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saber de mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias Pone en orden mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al faro Que me guía entre la niebla Más que al sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Porque sin ti Más que al sol que me calienta Despiadadamente bella Niña amante rubia Bella sigue siempre así Más que al sol que me calienta Me gusta oír tus pasos En zapatos de tacón Subir corriendo la escalera Cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada Persiguiendo por la casa No seas tan desesperada Como gato tras ratón Te necesito más que al aire Más que al agua Y que a la vida Más que al sol de cada día Necesito tu calor Porque sin ti Música Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas Ni en la luna Bella Despiadadamente bella Niña amante rubia Ella sigue siempre así Tienes la cadencia Esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves Con solo mirar Yo como todos creía en ti Ni en tus ojos me perdí Y en tus ojos me perdí Luciérnaga 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 Tu amor se enciende Y se apaga sin cesar Luciérnaga 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 Haces lo que quieres Haces lo que quieres Y nadie te puede parar Yo como todos Buscaría en tu red Pero por fin desperté Luciérnaga Luciérnaga Tu amor se enciende Y se apaga sin cesar Luciérnaga 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 Y vuelve otro día Cuando aprendas a amar No dejaré que te marches de aquí Ahora que estás a mi lado No volveré a sufrir Como cuidarte amor He sufrido tanto Estando lejos de ti Que ahora que tú estás aquí No dejaré que te marches jamás de mi Porque eres mi sol Porque eres mi amor Mi mejor canción Porque si no estás Yo no sé quién soy Eso siente mi corazón No me te marches Quédate a mi lado Tú serás mi reina Yo tu esclavo No, no te marches Quédate a mi lado Tú serás mi reina Yo tu esclavo Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Mi amor Mi amor Mi dulce amor No puedo comprender Me esclavo Y te amé demasiado No supe quererte No lo puedo entender Solo sé que ya no estás Que ya no tengo tu amor Quisiera que me explicaras tú Cuál fue mi error Si no comprendí tu forma de amar Perdóname, perdóname 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 Fue mi error Perdóname 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 Mi dulce amor Si te quise tanto No puedo entender Explícame Porque hoy Porque hoy no estás aquí Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En tu amor Te lo dije corazón Que ya ya encontró otro amor Por favor no insistas más Que ya ya no volverás Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Y goza Como un niño Tú me trataste Con tu ignorancia Me enamoraste Toda la vida Me rechazaste Y con tu orgullo Me lastimaste Yo te amaba Te dio la traba Y en mi mirada Lo demostraba En un papel Te dibujaba Y en mi corazón Yo lo guardaba Y en mi corazón Márchate Márchate No quiero tu amor Porque jugaste con mi corazón Márchate No quiero tu amor Porque jugaste con mi corazón Márchate No quiero tu amor Ya no mereces perdón Márchate ¡Báldalo! Era un niño y no me importaba, solo pedía que tú me amaras Toda la vida me rechazabas y con tu orgullo me lastimabas Hoy yo crecí y tú me buscas y yo te ignoro Para que sufras ya no te amo ni te amaré Fuiste una ingrata mala mujer Márchate, no quiero tu amor, porque jugaste con mi corazón Márchate, no quiero tu amor, porque jugaste con mi corazón Márchate, no quiero tu amor, porque jugaste con mi corazón Márchate, no quiero tu amor, ya no mereces perdón No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente Márchate, no se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una de los dos dijimos hay que separarse Más que si hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podés perdón, tú, no podés perdón, tú, no podés perderme Cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor ¡Ah, yeah! ¡Ritmo! ¡Ritmo! He vuelto al lugar donde una vez yo te besé Donde una vez a ti te amé con locura Quiero recordar aquellos días de ilusión Aquellas noches de pasión fue una aventura Quiero recordar lo pasado, recordar lo vivido Para nunca sufrir ¿Qué pasó? ¿Por qué nuestro amor murió? ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor, ya no quiero vivir más así ¿Qué pasó? ¿Por qué nuestro amor murió? ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor, ya no quiero vivir más así Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Miénteme Porque solo así me hará saber si aún nos podemos entender Miénteme Que en tus ojos digan la verdad Miénteme Soy un muchacho triste Siente un cariño Quiero buscando un grito Por no llorar Si te puedo dar razones A ti te digo Que me dejes quererte Ya está la muerte ¿Para qué más? Borracho en las cantinas Paso las noches Y veo en cualquier chica Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Y el sol lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor, sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Una palomita vino a mi ventana, una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches, con mi foto entre tus manos Y que por las tardes sueles caminar, por la misma calle que te iba a buscar Y en ese bando en que te besaba, donde grababa tu nombre y en mi Orgullosa Orgullosa, deja tu capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme Una tontería de enojarte, porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa, deja tu capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme Una tontería de enojarte, porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Música Música Muévelo mi vida, muévelo mi amor Muévelo mi vida, muévelo mi amor Ya toda la gente ya te está mirando, como vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Música Lleva, llévame contigo, quiero estar contigo En la rueda del cumbio, en la rueda del cumbio Quiero que lo bailes lindo, rico apretadito En la rueda del cumbio, en la rueda del cumbio Yo quiero ser el que te rabe el corazón Para empezar a conquistarte con mi amor Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión Y así bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Lleva, llévame contigo, rico apretadito Lleva, llévame contigo, en la rueda del cumbio En la rueda del cumbio Yo quiero ser el que te rabe el corazón Para empezar a conquistarte con mi amor Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Me inspira tu equipo Pisa y Tarío Y bailar, y bailar, y bailar 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 Y bailar, y bailar ¡Suscríbete! Música La cumbia del bailarín, la bailan en Monterrey La cumbia del bailarín, la bailan en Nueva York La cumbia del bailarín, la bailan en el toquín La cumbia del bailarín, la bailan en Panamá Y ahora, el tambor de Rayito Colombiano Este es el sonido De México para el mundo entero Música Música Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi gozando Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú Quiero que sepas que te amo, dime que sientes lo mismo Para así bailar mi cumbia, para así bailar mi cumbia Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú Cuando yo te conocí te vi bailando, cuando yo te conocí te vi gozando Cuando yo te conocí te vi bailando, cuando yo te conocí te vi gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú cariño Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú cariño Mi cumbia eres tú Quiero que sepas que te amo, dime que sientes lo mismo Para así bailar mi cumbia, para así bailar mi cumbia Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú